También les informamos que empresarios no descartan un incremento al costo del pasaje del transporte colectivo, esto tras las modificaciones contempladas en el sistema. Cinco puntos de transporte colectivo serían los primeros en ser reorganizados del año metropolitano de San Salvador, en los que denominan cuencas, que serían Sollapango, San Martín, Apopa, Cuscatancingo, Santa Tecla, Lourdes, San Marcos, Olocuelta y en el centro de San Salvador Centro, con los que además se pretende reducir la competencia. La intención de la creación de estas cuencas es que las rutas puedan tener un poquito más de movilidad de usuarios a través de una ruta madre, una ruta madre que cubra los espacios más largos y que las demás rutas se volverían como parte alimentadora de esta ruta. Estamos hablando casi de 100 años, que venimos operando con las primeras rutas, que fueron creadas allá por 1934. Entonces, para nosotros es evidente que necesitamos un proceso de transformación que venga a mejorar el servicio para la población. Los usuarios también deberán tener una aplicación en sus dispositivos para monitorear las unidades. A través del uso de aplicaciones, poder controlar realmente a dónde va la unidad y en qué hora yo la puedo abordar para no tener ese espacio de tiempo perdido en paradas de buses. Otras de las modificaciones que se estarían aplicando son la forma de pago. Aunque aún no está definida en su totalidad, se tienen alternativas, como el uso de una tarjeta, un colector o un POS, para que el motorista no manipule el dinero. Y entre los cambios no se descarta una variación en el costo del pasaje. Acuérdese que es una inversión la que se está haciendo. Y no solamente es una inversión en un cambio físico de unidades, sino que también en aplicación de tecnología, en aplicación de internet en las unidades. Entonces sería irresponsable decir que no va a haber un cambio. En agenda se tiene contemplada la capacitación del actual y nuevo personal de buses y microbuses. Una mano de obra que sostienen se mantiene escasa. Dentro de las propuestas nosotros que le hemos mencionado a las autoridades es, bueno, ahí están los patios, para que puedan entrenarse en la parte, bueno, operativa. Pero viene la parte teórica y que es lo que le hemos pedido apoyo. Vea cómo reunificar aquellas instituciones que nos ayuden a nosotros a poder desarrollar un pensum y que nos permita, pues, certificar a estos conductores nuevos. Estas modificaciones coinciden con la entrada de 1.500 buses chinos adquiridos por el gobierno, pero que serán entregados a empresarios del transporte colectivo. Este es un informe de Marcela Rivera.